con terapia también, señores. Pero me tengo que ir a un corte, Patricia Lucar, hermosa. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Qué importante ha sido tu opinión como especialista musical y también como mujer. Porque justo como dice ella, hoy día arrancamos el mes de la mujer, el 8 de marzo del Día de la Mujer. Así que calladitos todos, no me digan nada. Es mi mes, caramba. Me voy a un corte, señores. Gracias, Patricia, hermosa. Gracias, Lili. Espero volver a atenderte en el programa. De todas maneras. Me voy a un corte, señores, pero regresando al corte. Después de escuchar a Shakira y la terapia musical que nos ha dado a nivel mundial, a muchas mujeres a nivel mundial, señores, vamos a hablar tras el corte sobre el primer día de clases. Ya empezaron las clases para nuestros peques y nosotros estuvimos presentes en este primer día de clases a nivel nacional. Volvemos con todo eso. En Vilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. Este miércoles Ella demostrará de que está hecha Que en el escenario eres grandiosa Y que todo lo que quieras lo vas a hacer realidad Pero una tragedia llegará a su vida La Guzmá, la reina del rock En su semana de estreno Este miércoles a las 6 y 30 de la tarde Por Panamericana Movistar presenta Estudiantes con Fibra Somos los que vamos con todo Rápidos Multitasking, multidispositivos Multiventanas Los que estamos en todos lados Rompiendo en el salón Y fuera de él Hasta las pausas seguimos con todo Y siempre buscamos soluciones Somos estudiantes con fibra Y volvemos a clases con todo Pide tu fibra más CB Desde 81 soles 40 al mes Por dos meses Movistar con todo Te resbalan las críticas Te resbalan las manchas Opal Ultra Remueve las manchas mejor que otros detergentes Lavando con tan solo 15 minutos de remojo Gracias a su capa antimanchas Que evita que penetren en la fibra Opal Lava sin más vueltas Disfruta de un cabello hidratado y hermoso Con Sedal Cero Caspa Con doble activo anticaspa Que eliminas el 100% de la caspa Y un poderoso mix de multivitaminas Biotina, vitamina C y B5 Que lo dejan suave y sin sal Prueba también el nuevo sachetón Sedal A solo un sol 30 Y libérate de la caspa La mejor calidad A los precios más bajos Están en Metro Por la compra de 28 soles 90 en Head & Shoulders Llévate a 6 soles 90 un shampoo Huevos pardos Metro por 15 unidades a 8 soles 90 Mochilas, loncheras y cartucheras desde 19 soles 90 Metro Y Metro.p Precios más bajos siempre Que esta vuelta a clases la hagan con todas las ganas Ganas de aprender Ganas de divertirse Con todas las ganas que les dan una buena nutrición Y los increíbles sabores de Cereales Ángel Hechos de granos de origen natural Con las texturas, los colores, formas y el brunch Que más disfrutan Con Cereales Ángel ¡Qué rico es crecer! La cocina era el lugar feliz de mi mamá Pero los últimos meses la vio sin apetito Está mucho más delgada Más débil Siento que luego de tomar Ensure Advance por 4 semanas Recuperé la vitalidad que necesito Para seguir disfrutando de las cosas Y personas que más valoro Sumando a la rutina diaria ejercicio Una buena alimentación y dos tomas de Ensure Advance Puedes ayudarlos a mejorar su estado nutricional Así como también mantener y recuperar su masa muscular ¡Unansia al reto! ¡Unansia al reto! De regreso a clases Usa Lysol Aerosol Que elimina más de 100 gérmenes Como el virus Toxaki Causante de la enfermedad de manos, pies y boca Lysol Tu aliado para proteger Emprender Es tener el valor de tirarse a la piscina Y para refrescar tu esfuerzo Esta triple cola con un gran sabor Y precio justo Pide la heladita a solo un sol ¡Vecina! ¿Qué detergente llevas tú? ¡Parsella pues vecina! Porque con su espuma activa Tu lavacha dura bastante Y deja tu ropa impecable Y con un aroma delicioso Lo bueno se comparte Marsella es verdadera limpieza Y aroma para tu ropa ¡Compruébalo tú misma! Naciste en un país donde existen diosas rulosas Onduladas y divinas como tú Por eso creamos Diosa Rulosa La nueva línea de cuidado para pelos rizados Con aceite de coco y vitaminas E y B5 Existirán quienes escondan su belleza Pero yo ya no soy una de ellas Amarás Diosa Rulosa Única como tu pelo y tu Perú Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol Todos los domingos a las 6 de la tarde Teledeportes estará con lo último Del deporte nacional e internacional Con todos los detalles del torneo local Los peruanos en el extranjero Y seguiremos a la blanquirroja En un nuevo proceso eliminatorio Con la misma pasión de siempre Desde cualquier parte del mundo Teledeportes Con Omar Ruiz de Somocurcio Y Raúl Romero Todos los domingos a las 6 de la tarde Por Panamericana Empezaron